¡A la una, a las dos y a las tres! Tamazula de Gordiano es una ciudad muy especial para el sur de Jalisco. Su nombre proviene de Tamazulán, que significa lugar de sapos. Donde sus inicios habitaron esta región, los naoas, toltecas, chichimecas, aztecas, tarascos y otras tribus. Sus cimientos y su historia datan del siglo XV, para después fortalecer su actividad local con la minería, al fundarse Real de Sula, con yacimientos de plata. Para 1740, se registró una de las épocas más oscuras de su historia, debido al abandono de la actividad minera. Por lo que, para 1796, apenas quedaba el recuerdo de su antigua grandeza. Pero Tamazula siempre hacía un pueblo de lucha, y eso se reflejó en el movimiento de independencia de 1810. Para 1963, se decreta a Tamazula como ciudad, y se le agrega el nombre de Gordiano, en honor al general Gordiano Musán, quien, junto a su hermano, destacaron en muchos combates y enarbolaron la bandera de la insurgencia. Sin embargo, lo que vino a darle vida a esta ciudad, es sin duda la llegada de la Virgen del Sagrario, sobre todo por el llamado Milagro de la Virgen, que luego de que la enfermedad del cólera Morbus, cobró tal cantidad de víctimas en la región, que tuvieron que trasladar a la imagen de la Virgen del Sagrario, era una peregrinación por todos los pueblos de la región, lo que permitió terminar con ese terrible mal. Desde su llegada a este pueblo, la Virgen ha sido siempre un pilar fundamental de la religiosidad y fe de los tamazulenses, quienes siempre se encomiendan a su reina en sus momentos más oscuros. Hoy en día la veneran con tal fe, que es un ejemplo de toda la región de la devoción a su mayor símbolo religioso, que sin duda, une y fortifica esta hermosa ciudad. En cuanto a sus personajes ilustres más importantes, destacan los hermanos Saisar, compositores y cantantes de grandes éxitos de la música mexicana, como Cielo Rojo y Cruz de Olvido, por mencionar solo algunos de sus grandes éxitos. Ello permitió que la gente de Tamazula le tenga un gusto muy pasional por el mariachi. Sin duda, Tamazula es uno de los municipios de mayor empuje y desarrollo en el sur de Jalisco, teniendo como su cimiento principal la empresa Ingenio Tamazula, que ha permitido a esta ciudad desarrollar la industria cañera y azucarera, siendo un motor de generación de empleos para todos. Las fiestas patronales de Tamazula también son un punto a destacar de esta comunidad, ya que lo que más los destaca es su gente, su amabilidad, su alegría, hospitalidad y solidaridad hacia los demás. Tamazula es un pueblo feliz. La parroquia de Nuestra Señora del Sagrario es sin duda el símbolo más importante como edificios o lugares históricos. Por eso hoy, lo hemos elegido como lienzo para relatar esta breve historia de una de las ciudades más especiales de Jalisco, o como dicen los tamazulenses, la mejor ciudad del mundo. ¡Vivan las fiestas de esta ciudad! ¡Viva Nuestra Virgen del Sagrario! ¡Viva Tamazula! ¡Viva Tamazula! ¡Viva Tamazula! ¡Viva Tamazula! ¡Gracias! ¡Gracias!